Preciso momento, migración en busca de haitianos que no tengan documentos. Los que tienen su documento lo están dejando tranquilo, que están trabajando legalmente. Hasta el momento estos motores son de algunos de los nacionales haitianos que no tienen documentos. Se han llevado hacia el lado de la gobernación, que ahí está la oficina de migración. Fue este operativo en el día de hoy, martes, temprano. Migración trabajando, los que no tengan documentos serán repatriados, o sea, de jabón, de jabón lo pasan a Haití. ¿El nombre tuyo? Triple 10. Triple 10, ¿tú tienes documentos? Sí. ¿Ellos te revisaron, te requisaron y te dejaron? Sí. ¿Cómo estuvo estación por parte de la gente de migración? Sí. ¿Cómo estuvo estación? Porque el que no tenga documentos que se enviaron a su país. Veo que tú lo tienes. Sí. ¿Qué? Repítame tu nombre. Diclepe. ¿Cómo es? Diclepe. Diclepe. Es preciso momento de migración. Haciendo su operativo. Ahí está. Vamos a agarrar lo que me hace. Vamos a la casa. Suécto. Dilecturno. ¡Dilecturno! Gracias por ver el video.